Gracias, presidenta. Mire, esta pregunta era para la vicepresidenta, justo ahora se va. Como los asuntos de corrupción le deben incomodar, pues se lo ha pasado a usted, que Total ya está reprobado por esta Cámara por usar el Ministerio de Justicia precisamente para proteger a los corruptos de su partido. Así que no tiene nada que perder respondiendo a esta pregunta. Pero mire, la Fiscalía Anticorrupción ha dicho cosas muy graves de la trama Gürtel. Ha dicho, y le voy a citar literal, que esta trama se enraizó como modo ordinario de contratación pública durante un largo periodo de tiempo y en distintas administraciones gobernadas, no por cualquiera, por ustedes, por el Partido Popular. Y ha dicho la Fiscalía que esta trama criminal atenta contra el Estado de Derecho y que tendrá, como le decía en la pregunta, una costosa reparación social. Usted me dice que van a esperar. Yo le voy a dar algunas sugerencias de reparación social. La primera, pidan perdón a los españoles, porque su sede ustedes la han pagado con dinero negro. Y como decía antes el presidente, un gobernante no puede decidir que la ley no se aplica en Génova. Ni en ningún territorio, ni en Génova. Pidan perdón también por haber convertido la corrupción en una forma de gobierno y por haber pagado sus campañas electorales con dinero negro. Porque ustedes se hartan de decirle a los españoles que quien la hace la paga, pero cuando se trata de las campañas electorales del Partido Popular, ustedes las hacen y es Correa y la mafia quienes la pagan. Es Correa y la mafia. Lo segundo que pueden hacer es aclarar si el señor M. Rajoy, que aparece en los papeles de Bárcenas recibiendo sobresueldos de dinero negro, es el que ocupa actualmente la presidencia del Gobierno o es otro M. Rajoy que milita en el Partido Popular y nadie conoce. Porque ayer el investigador principal de la trama Gürtel dijo aquí que indiciariamente sí es el presidente del Gobierno el que recibió dinero negro sobresueldos en B. Lo tercero, vuelvan a la legalidad. Y no me voy a cansar de repetírselo porque con sus tramas corruptas ustedes se han situado fuera de la ley y, como ustedes bien dicen, un Gobierno que está fuera de la ley no tiene legitimidad democrática. Y, por último, señor ministro, esta recomendación es la más importante. Devuelvan hasta el último euro robado. Más de mil millones, calcula la justicia, que se ha llevado la trama corrupta Gürtel. Si ustedes amasen tanto España como dicen, la mayoría parlamentaria que han formado con Partido Socialista y Ciudadanos para aplicar el 155 tendrían la misma prisa en aplicarla para que se devuelva hasta el último euro robado a los españoles y a las españolas de la corrupción. Porque ¿sabe cómo se llama a quien roba aunque se envuelva en la bandera de España? Se les llama ladrones, señoría. Ladrones.